Ok, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a hacer ahorita toda la parte que nos corresponde de la parte de la consumación de la independencia, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí para, como dijo el arqueólogo, vamos a empezar con la carnita de toda esta parte de la conquista. Bueno, ¿por qué no puedo mover la pantalla? Ah, intenta solo con las flechas. Ahí está, ya. Ya, yo estoy, este, perdón. Bueno, estos son los temas y subtemas que vamos a ver durante este tiempo que nos, que es, que me corresponde, que son las implicaciones de la consumación de la independencia, el plan de Iguala, Iturbide y el imperio. Ok. Bueno, este, vamos a empezar con la consumación de la independencia, este, de México, que es un proceso largo y complejo. Este, y, bueno, este, bueno, vamos a ver cuáles son los procesos que llevaron a darse esa consumación y cómo fue durante este periodo de cómo se fueron dando los sucesos. Bueno, entonces, como les decía, este proceso fue muy complejo, fue colectivo y se hizo regional. Entonces, esto inicia en 1810 con el llamado Grito de Dolores, el cual culmina 11 años después con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México bajo el mando de Agustín de Iturbide. En 1808, la reforma, los monopolios, el constante aumento de, de, de los impuestos, del préstamo, de, de los préstamos que hacía la iglesia, de, 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 este, las diferentes clases sociales que había en ese momento. También, este, lo que genera, esto es lo que genera es un, una, un enojo por parte de todos los, los habitantes, ¿no? Entonces, este, también hay una gran escasez de alimentos, este, producida por todo este tiempo. Obviamente, el campo se, se, se abandona, la minería. Entonces, hay una crisis también muy grande en el país y, y aunado a eso, hay una, una sequía que, este, que, que complican más los, los, el, pues, complican más el abasto de los alimentos, ¿no? Son dos años que hubo sequías y entonces eso hace que sea más difícil y se encarezcan más los, los alimentos. De, 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 bueno, de esta manera, en vísperas de la crisis de, de, de 1808, que dejó sin, sin, este, que, que deja toda esta secuela, entonces, el, el reino de la Nueva España, ah, cierto, el, este, la Nueva España estaba, pues, se estaba endeudando, no había impuestos, no se podía pagar y entonces la élite fragmentada y la, la población, la población cada día más pobre, ¿no? Hay más gente sin empleo, las clases sociales se empiezan a mover a pasos agigantados, entonces, crea un gran descontento en la población. El, el, el dilema en esta parte, el, el rey, este, los impuestos y, y todo lo que está sucediendo en Europa, obviamente, afecta a, 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 a México, entonces, lo que, lo que México está buscando ya en ese momento es una lucha, una lucha porque ya no están contentos con, con, con lo que está haciendo la, la corona. Entonces, la gente decide ya, este, ir peleando, empiezan, hay luchas muy dispersas por todos lados, entonces, el descontento es para, para, pues, en general, ¿no? Porque el país está en crisis. Bueno, entonces, este, se, se hace una, las élites novohispanas se inclinan por formar una junta de representantes en donde, este, con los ayuntamientos del reino, y esto hace decidir la forma que se gobernaría más adelante, ¿no? Mientras estuviera, pues, en ese momento no hay como tal un, un, un presidente, él, no hay rey tampoco, entonces, está, no hay gobierno. Entonces, eso causa un problema muy grande, y este, y este intento, ¿no?, por, por ya separarse y ser independientes, crea más conflictos. Entonces, en este intento, los criollos, este, tratan de, de dar a un golpe, así, violento, orquestado por un grupo de peninsulares, que abrió el camino para la conspiración y el levantamiento armado, iniciado, este, en, ya desde antes, ¿no?, desde 1810, porque recordemos que todas estas guerras tienen todo un proceso, no nada más es, este año se hizo, por ejemplo, en 1810, sí empieza ahí, pero empieza a haber brotes, empieza a haber situaciones que hace que la, que, que la población se vaya, pues, enojando y uniendo para luchar, entonces, la lucha sin, de, independentista, es larga y sangrienta, empezó paralelamente a la, este, pero empieza para liberarse de todos los que querían conquistar, este, México, ¿no?, bueno, que ya estaban aquí, que era la corona española, pero también estaban los ingleses, estaban los españoles, y ya había entrado mucho más gente extranjera al país, entonces, eso hace que, 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 que la burocracia y todo esto se empiece a mover, el ejército español, y, y el pueblo lanza una lucha, como les digo, para sacar a ellos, porque lo que se quería era un México independiente, que no hubiera, es, eh, gobernantes de otro país, no quería, no se quería una monarquía, entonces, por eso estas luchas son tan, tan largas y, y, y cobran muchas vidas, ¿no? Entonces, este, las reformas, eso también, la reforma, los monopolios, el constante aumento de impuestos, los préstamos voluntarios y forzosos, ¿no?, porque también había, había que pedirle a, a la iglesia que, que, que era la que prestaba, la que prestaba hasta con intereses más bajos que los demás, y que, y que, bueno, y que esto afectara a la larga a todos, y, bueno, como vamos a ir viendo más adelante, generan un descontento en general, entonces, este, posteriormente, así, entonces, en 1810, como pueden ver, en la diapositiva, cobran, cobran fuerza los, los deseos de autonomía de las helices novespanas, que se inclina por, por, por formar una junta de representantes, ¿no?, como se los mencioné, las luchas sangrientas y largas. Entonces, este, quien entra a, a la escena es Vicente Guerrero, que fue un estratega experto en la guerrilla, heredero de, de, de Hidalgo y Morelos, y continúan, ¿no?, ellos continúan la lucha, no la dejan que se vaya cayendo, y siguen luchando durante este tiempo, manteniendo vivo el, este, que la gente siga, siga luchando, porque, pues, no se podía perder esa parte que ya, como que habían ganado, que se juntara la gente, y seguir, y seguir peleando. Entonces, lo que hacen, este, en el, este, por mantener vivo este, este movimiento, el control de una región tan grande como lo es México, pues, se vuelve más complicado, ¿no?, para, este, para poder solventar ejércitos en, no sé, en el norte, en el sur y en el centro, era muy difícil, y ni se necesitaba dinero para eso, ¿no? Entonces, este, para este enfrentamiento fue muy complicado, ¿no?, los descalabros, este, entre los militares, las decepciones, porque sí, mucho, muchas veces es, sí, hay que estar peleando, hay que estar, ¿no?, con el país, hay que cambiar las cosas, pero muchas veces uno, bueno, se cae en el desánimo, y la gente empieza, pues, a irse, ¿no?, y también con esas crisis tan grandes sin comida, entonces, eso ha de haber sido bastante, pues, cruel para muchas, para muchas personas y familias destrozadas, la, la sociedad finalmente cambia, ¿no?, y empiezan a moverse todas estas gentes y cambian de, de, de posición. Bueno, para, este, en, en 1820, el virrey desesperado envía una oferta de indulto a Guerrero a través de su padre, eso quiere decir que ya lo estaban haciendo a un lado, pero, este, dice, don Pedro Guerrero conmovido, o sea, él le entrega, Pedro Guerrero, el padre de, 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 de Guerrero, de Vicente Guerrero, le entrega, le entrega, ya me perdí, como, conmovido, él se mantiene firme y pronuncia una frase célebre, mi patria es primero, sin embargo, este, él vio las condiciones propicias para que, este, para, 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 espérenme tantito, ay, es que, hay algo raro en mi, en mi lámpara, perdón, y, no sé qué iba a hacer, ay, perdón, bueno, entonces, para este tiempo, el padre pronuncia, mi patria es primero, sin embargo, visló condiciones propicias para concluir el proceso independentista e inició comunicaciones con los jefes realistas para acordar la pacificación del país, entre ellos estaba Agustín de Iturbide. En 1820, este, bueno, aquí les puse la, la bandera de José María Morelos porque son de estos estandartes que fueron bien importantes porque con ellos iban por todos lados y la gente los reconocía, ¿no? También, ya sabían si era Morelos, si era, este, el padre Hidalgo, bueno, el core Hidalgo, entonces, eso es lo que hace y la gente con eso se identificaba con ellos, con, con las, con las banderas que son bien importantes porque crean una identidad, crean una identidad entre los pueblos, entonces, eso hacía que, que la gente cuando ve las banderas, ¿no? Este, sientan esa, ese arraigo y esa lucha por, por sus lugares de origen. Entonces, por, por eso puse la, la, la bandera. Bueno, estandarte o banderas pueden ser. Bueno, este, entonces, este, imagínense ya todos cansados, todos, todos, ya sin, sin, pues ya sin ánimo, ¿no? De, de seguir, pero, pues, seguían y seguían y entonces hay un, hay un, hay un problema con los militares porque no había para pagarles. Entonces, muchos militares desertaron, pero otros se quedaron. Entonces, los que se quedaron, este, ellos eran los que cobraban los accesos a la, a los, a los puertos, al transporte. Entonces, ellos tenían así como sus retenes, por decirlo de alguna manera, este, para ir cobrando y capitalizarse, ¿no? Porque al final del día, pues, el gobierno no les estaba pagando y ellos tenían que sacar de alguna manera, este, dinero. Entonces, este, también hubo una reducción del diezmo, la obolición de las órdenes monásticas, que eso también crea un gran problema, ¿no? Porque como bien sabemos, la, la iglesia siempre tenía mucho, mucho poder, mucho poder, tenía, este, casas, tenía conventos y, y aparte prestaba dinero, entonces se hizo de muchas propiedades. Entonces, lo que también se buscaba era eso, ¿no? Que se les, se les redujera todo, toda esa, pues, riqueza que habían acumulado y entonces entre más ellos se, se capitalizaba, pues, el pueblo se empobrecía más, ¿no? Entonces, querían quitar eso y que, bueno, que hubiera una, que fuera más equitativo toda la, la, la distribución de, de las riquezas, ¿no? Entonces, también en este, en esta parte quería, este, quitaron, abolieron la, la esclavitud, la, la, la inquisición porque también fue una época muy fuerte, ¿no? Por parte de, de, de estas, que todo lo, lo de la inquisición fue una cosa brutal, muertes, castigos, era una cosa que, que, pues, que se tenía que quitar y que por eso se estaban luchando, ¿no? Entonces, este, esa es una parte en donde, este, pues, la gente ha, ha luchado por, por, por esa parte de equidad, ¿no? Al final del día la, la lucha de independencia era justo eso, para tener una independencia y que la distribución y que la riqueza, pues, se quedara en el país. Entonces, este, pues, ese era uno de los, de los anhelos de, de la, independencia. Bueno, posteriormente ya entramos a, al plan de Iguala, que es, este, como lo pueden ver, es, esta parte para unificar toda la oligarquía criolla en el proyecto de independencia, este, claramente ligada con, con garantías, ¿no? Como les comentaba, y mantiene, y el mantenimiento de la religión, el orden social, la unión entre todas las clases. el ser equitativo. Seguimos. Bueno, se logró, este, ¿qué se logró? Bueno, en esto, entonces, en esta parte, en esta parte, el, el ejército se une, este, más bien, Iturbide se une al ejército, y los batallones expedicionarios apoyan el, este, apoyan la, la condición del gobierno, ¿no? Sobre todo el alto clero y, y los latifundistas sostienen el movimiento con toda la fuerza económica y moral. Por otra parte, Iturbide, lejos de, de atacar a Guerrero y de, este, y de pelear con él, decide mejor unirse a él, ¿no? y son, este, y pues ven la oportunidad de, de lograr, este, entre ellos, unirse al movimiento y lograr con eso la independencia. Entonces, este, entonces, ya en esta parte, muchos extranjeros empiezan a irse, ya no les conviene estar aquí, ya lo que quieren es salirse, porque al final van a, van a, a perder todo lo que habían, lo que habían ganado. Entonces, no les gusta, unos quedan y, y otros se van. Entonces, la lua, y, este, en, en, en febrero, ya, en febrero de ese mismo año que estamos en 1821, este, se reúne Guerrero y, y, se reúne a Guerrero con las bases, ya ponen las bases de lo que quieren en el plan de Iguala, en donde se establecía la declaración de independencia bajo el amparo de la colonia española, ¿no? Pero eso no, como que no queda muy claro y, este, y, y, también dentro de este plan establecían el, el respeto de, de, de la religión católica, ¿no? que se tenía que respetar, este, las diferentes, las diferencias, las diferentes religiones. Entonces, bajo esta, bajo este panorama, el ejército, bueno, se forma, en realidad, con esta, con esta parte, ya se empieza a formar el ejército trigarante y en, y como, y en este ejército empiezan a sumarse diferentes caudillos, ¿no? Por lo que, van peleando, van luchando por todo el país y van ganando terreno. Lo que provoca que este es un, este, un, un fortalecimiento para la independencia, pero también obtienen, este, pues las victorias del, del gobierno del virreinato, ¿no? Este, muy famoso el abrazo de, de Acatempam, ¿por qué? Porque ahí sellan en realidad lo que están haciendo con el plan de Iguala, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a redactar y entonces cuando se unen ellos, la gente empieza nuevamente a confiar y empieza a, a este, pues a, a continuar en la, en la pelea. Entonces, eh, es por eso que es tan, tan famoso el, el abrazo de, de Acatempam, ¿no? Entonces, también el, 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 el Tandil de Iguala también había garantizado que los españoles siguieran ocupando cargos importantes y este, para el, para, pues que no se fueran así que los corrieran de golpe y les dijeran vámonos todos, ¿no? Entonces, no. Entonces, en el tratado decía que se tendrían que ir paulatinamente y que tenían cierto tiempo para abandonar el país. Bueno, entonces, eso, este, ah, y aparte que tuvieran cargos, ¿no? No importaba, este, eh, que fueran, pero iban a respetar los cargos que tenían, ya sea, diferentes estados y todo esto, ¿no? Entonces, este, pero el, el, ajá, bueno, entonces, eso es lo que, lo que, lo que querían también que no se le sacara de esa manera tan, tan fea, ¿no? Pero el fraccionalismo masonico, ya que entramos, bueno, en la, en la parte, fue una parte en una época en donde los masones tuvieron mucho que ver en, en, en esta parte de las luchas, ¿no? Hubo mucha, mucha gente que estaban en esta, pues, en, pues, con los masones, entonces, y que muchos de los caudillos eran masones, ¿no? Entonces, como Vicente Guerrero era, era mazón, entonces, por eso, les daban dinero para que continuaran, de ahí salía también el dinero para, para, para las luchas, y que también, este, imagínense, después de tantos años que llevaban de lucha, ya llevaban 11 años en la pelea, entonces, este, había mucho, mucho odio, ¿no? Entonces, tenían ya que, que, que seguir, entonces, en esto, tenían que ir redactando las leyes para establecer, para establecer bien los, los límites de, tanto de los extranjeros como de los nacionales, ¿no? que le correspondía a, a cada quien. Entonces, la inmigración española, iniciada en 1815, se incrementaría, más adelante, ya para el 20, se incrementa, y este, y dejan un vacío, ¿no? Finalmente, ocupaban puestos claves, o eran los que tenían más dinero, y los que tenían la minería, o que tenían los grandes campos, o las haciendas, entonces, eso hace que, que, pues, el país se vaya quedando, pues, más, más pobre cada día, ¿no? Porque, pues, ya no había quien trabajara todo lo que estaba, y aparte de todo, pues, había una revuelta muy grande en todo el país, entonces, era complicado, entonces, esos vacíos, dejan esos vacíos, que posteriormente, son los que, este, llegan otros a invadir, que son los norteamericanos, ¿no? Que también quieren, esa, este, entrar a, a México, por, este, pues, las riquezas que representa, y por lo que habían visto ya, con lo que explotaban los, los españoles, o los franceses, entonces, ellos también, querían entrar a México, entonces, hay una desigualdad social, y se hacen como dos, dos clases, los propietarios, y los que no, no tienen propiedades, ¿no? Entonces, esto hace que se forme una clase media, para la que constituía un, un carácter, pues, diferente ya en la población, ¿no? Entonces, los que no tenían tierras, pues, eran los profesionistas, los proletariados, todos, este, pues, todos los, o sea, ahora sí que todo el pueblo, todos, era, este, los que no tenían, los que no tenían tierras, y pues, y estaban los otros, que sí tenían tierras, entonces, este, ¿cómo se llama? Aquí está una foto de la, de la bandera Tres Garante, este, que el original, lo pueden encontrar, en el Museo del Castillo de Chapultepec, y es la original, la que tienen en Castillo de Chapultepec, es, es la, y de hecho, creo que es esta la foto del, de la del Museo de, del Castillo de Chapultepec, bueno, entonces, este, ¿qué pasaba en esta, en esta parte del Plan de Iguala? Entonces, este, aquí está el Plan de Iguala, son 23 puntos, los que tiene el Plan de Iguala, entonces, aquí vacían todo lo que, lo que se tenía que cambiar, y porque era el, el movimiento de, de la lucha de independencia, ¿no? Entonces, bueno, nada, les voy a comentar unos cuantos, y ya, este, están todos los demás, este, en la, en la presentación, entonces, el Plan de Iguala, ayuda, justo a eso, a estructurar ya el país, ya que el país tenga una estructura, porque, pues, era una monarquía, no era un país independiente, entonces, se tenían que formar, las, las leyes, y aparte, dar la estructura al país, al gobierno, ir creando, pues, secretarías, o ir creando, juntas, ¿no? Que ellos les llamaban juntas, si no mal recuerdo, eran juntas, entonces, para eso, ¿qué quería decir? Que iban a ir ordenando al país, de cómo se iba, este, o sea, de, bajo, cómo iba a ser el, el, pues, cómo se iba a llevar toda el, el gobierno, ¿no? Entonces, este, como aquí, bueno, vemos lo primero, que era lo que les comentaba, que era la religión católica, este, pero aquí ya dicen, aquí ya no queremos otra, ¿eh? Ya nada más va a ser la católica, y todas las demás, no, porque, pues, obviamente había otras, pero ya, este, ya cuando hicieron el plan, dijeron, siempre no, entonces, nada más queremos una. Entonces, este, lo que sí querían era que fuera totalmente independiente, que ya no hubiera monarquías, que este, como les digo, que había, que se hacían, crearon juntas, ¿no? para este, para que se estructura el gobierno, también tenían, este, ¿cómo se llama? Bueno, este, también se iba a nombrar a una gobernativa, y se compondrían los vocales y puestos, de, de, al señor Virrey, Todavía estaba con esa parte de, de nombrar, y, más adelante, vienen los tratados de, los tratados de, 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 perdón, los tratados de Córdoba, y entonces van a ver por qué, cómo cambia un poco después con estos tratados, pero ahorita vamos a ver esta parte, y después vamos a ver cómo, cómo es que, que se empiezan a modificar, ¿no? Porque aquí todavía está el Virrey, o todavía está Fernando VII, y cosas así que todavía, este, pues, trataban de mantenerlo de esa manera, ¿no? Entonces, todavía, este, ¿cómo se llama? Este, todavía estaban como, como pensando hacia la corona, ¿no? No como un México independiente, sino todavía tenían esas, pequeñas cositas, y, y, pero después va a haber un cambio, entonces, esto, esto, fueron, les digo, fueron 23, 23 como artículos o apartados, en los que, 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 que era lo que querían, ¿no? Como un México independiente. Entonces, también hay otros que dicen, los empleos se darán en virtud de, informe de los respectivos jefes, y a nombre de la nación provisionalmente, las tropas que se compongan, se considerarán como de línea, y lo mismo que abracen luego este plan, las que lo difieran, los paisanos que quieran alistarse, se mirarán como milicia nacional, y el arreglo y la forma que, de todo lo dictarán las cortes. Entonces, este, también hay otro que dice, se vigilará sobre lo que se intente sembrar, la división, y se reputarán como, como conspiradores, contra la independencia, ¿no? Cierto. Ajá. Este, este, entonces, eso fue, este, el plan de Iguala. Después, vienen los tratados de Córdoba. ¿Qué quiere decir con los tratados de Córdoba? Bueno, en los tratados de Córdoba, en la Villa de Córdoba, por eso le llaman los tratados de Córdoba, del 24 de agosto de 1821, entre don Juan de Odonojú, teniente general de los, del ejército de España, y don Agustín de Iturbide, primer jefe del ejército imperial mexicano, de las tres garantías. Bueno, entonces, los tratados, son, este, son, este, dicen, en América, esta América se reconocerá por nación, soberana e independiente, y se llamará, en lo sucesivo, imperio mexicano. El gobierno del imperio será monárquico, constitucional, moderado. Será llamado a reinar en el imperio mexicano, bajo este previo juramento, que se designe en el artículo 4 del plan, y en primer lugar, el señor don Fernando VII, rey católico de España, y por su renuncia o no admisión, su hermano serenísimo señor infante, don Francisco de Paula, por su renuncia o no admisión, el serenísimo señor don Carlos Luis Infante de España, ante el heredero de Etruria, hoy de Luca, y por su renuncia y no admisión de este, en que la corte designare. Para los tratados de, de, de Córdoba, perdón, bueno, ya para los tratados de Córdoba, son, ya en lugar de los 23, que teníamos en el plan de Iguala, se le restan, seis artículos, ¿no? y ahora nada más tienen 17, entonces, en los cuales propicia el nacimiento de la bandera, este, de la bandera trigarante, que dio sustento al ejército trigarante, o de las tres garantías, que son religión, independencia, y unión. Esa es parte de lo que se busca con este ejército, la formación del ejército ya, en el tratado de Córdoba, justo es eso, es el sustento del, del ejército, y entonces con eso, quieren este, ¿cómo se llama? Dan a la región de independencia, pero también tiene que haber unión, porque con unión, este, se van a poder arreglar muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces, y hay una, y hay una, este, no los puse, bueno, no puse, de hecho, lo, lo de los, del tratado de Córdoba, es, pues son bastantes, ¿no? Son 17, que también, pero son interesantes, son interesantes, cómo se van modificando, con el plan de Iguala, y cómo estos, al final, queda una, este, en los tratados de Córdoba, ya más estructurado, de cómo va a ser el país, y de lo que es, de lo que importa, en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? España dice, no acepto, no voy a, este, no quiero que la gente, este, pues, peleando, ni se esté sublevando, porque sé que queremos seguir en, en la nueva España, ¿no? Entonces, este, este tratado, el, el tratado de Córdoba, lo había formado, Juan de Odonojú, bueno, este, que era, este, él dijo, bueno, los españoles decían que era ilegítimo, y nulo, y que sus efectos para el gobierno español, no eran, este, no valían, y que tampoco no los iba a, este, hacer, no, no los iba a hacer valer, ¿no? Entonces, y por la falta de recursos, pues, dijeron, pues, mucho menos, ¿no? No, ese tratado queda sin, este, queda nulo, no lo vamos a tomar, no lo vamos a, este, aceptar. Entonces, este, ante la negativa de, de esto, el ejército trigarante, entra triunfante, este, este, entra triunfante, a la Ciudad de México, el 27 de septiembre, de septiembre de 1821, entonces, como les digo, y así, dando así, por consumada la lucha de independencia, firmando al siguiente día, el acta de independencia. eso crea, pues, imagínense, que ya finalmente, se salen de, bueno, se sale ya de la corona española, y ya empieza un México independiente, ¿no? con muchos problemas, todavía, está en, en, revuelta el país, entonces, este, hay que seguir peleando. Entonces, las cortes enviaron dos comisionados, para negociar un acuerdo, para su llegada inoportuna, el principio de, soro, soberanía, que imponía México, y las actitudes belicosas, del, del comandante español, de San Juan de, de Ulúa, hicieron fracasar, esta misión. Y dice, solo las naciones americanas, se apresuraron, o sea, todo, desde México, hasta, hasta Chile, si no mal recuerdo, este, es, ellos, se apresuraron a entrar también, en esta, en esta lucha, ¿no? Porque ya, era, es como la pólvora, prenden aquí, entonces, se fue regando, para toda América. Y entonces, este, envían representantes, se hace una reunión, para establecer las relaciones, y, cómo cada, cada país, va teniendo su, su lucha de independencia. Entonces, este, ajá, entonces, bueno, una vez más, los letrados, de la clase media, tomarán la iniciativa, pero ahora, la revolución, es popular, este, ha terminado, y los letrados, han perdido, contacto real, con el pueblo, y hay una división, entre los que, estaban, y, estaban peleando, y, seguimos, con esa diferencia, de clases, ¿no? en donde la gente, que no tenía propiedades, o que era del campo, y más al campo, porque es el que siempre, es el más, el más, dañado, ¿no? Y, pues, eran más pobres cada día. Entonces, entonces, este, otra vez, el, su instrumento de lucha, de, de, de lucha, serán los órganos representativos, las deliberaciones de las asambleas, reemplazan en la acción, la, las, a las masas, ¿no? Nada más se va a decidir con unos cuantos, y ya no, no quieren ya tomar en cuenta a, a toda la gente. Bueno, entonces, se hace la junta provisional gubernativa, constituida en el 1821, que excluía a los antiguos insurgentes, pero aceptaba un número considerable, de abogados y eclesiásticos. Después de lograrse la rendición de las principales plazas, este, de las plazas militares del virreinato, este, que quedaron en manos del ejército trigarante, y que posteriormente los obligarían a jurar, y a celebrar el plan de Iguala, el 27 de septiembre, de ese mismo año, Agustín de Itorbide, pudo hacer su entrada a triunfar, a la Ciudad de México, y desde ahí, intentó gobernar al naciente imperio, firmándose la independencia de España, firmándose al, bueno, al siguiente día. Prácticamente todas las independencias americanas tomaron esa forma, este, como les decía, fue un polvorín, entonces todos empezaron a, a levantarse, y ya que finalmente, este, pues liberarse de la corona española, ¿no? Liberarse del yugo de monarquía, porque ya nadie estaba de acuerdo de cómo eran, pues era tratada la gente, ¿no? No eran tratados, este, pues con, vamos a decirlo que con educación, pero, pues como humanos, ¿no? Porque había cosas que eran muy crueles para la gente, y mucha gente moría, y los tenían casi como esclavos, entonces, pues obviamente a nadie le va a gustar estar de esa manera, entonces, este, pues a, tanto a México como América Latina, es el momento, y, y entonces, también, este, están en lucha de, de independencia. Bueno, entonces, los tratados de Córdoba, ratifican el principio del plan de Iguala, que es un paso fundamental hacia la consumación de la independencia, en donde se define el contenido político, y el mecanismo a través del cual se, se consumaría la independencia, al igual que el plan de Iguala, partirían, ¿no? del principio de reconocer la autonomía, respeto a la metrópoli española, y la independencia. De este modo, tuvieron un papel importante, en la transición del sometimiento colonial, hacia la, la vida soberana. Este, a partir de, de, de esta parte, pues, pues ya con, hay que aprender a vivir, a este, ya a vivir sin el yugo de la corona española, ¿no? Entonces, aquí es donde nacen los nuevos, las leyes, este, un montón, este, pues ya se empieza a formar, como una nación. México se, empieza a formarse como una nación, ¿no? Aunque son periodos de, de inestabilidad, este, hay luchas, y, y hay luchas, sobre todo, en el Congreso, ¿no? Porque todavía seguía el movimiento insurgente, y la agitación de las logias mazónicas, que también, como les comentaba, también estaban metidos en el gobierno, y entonces eran, eran así como su enemigo de, de Iturbide, y el, y también, este, ¿cómo se llama? Es, este, el alto clero, ¿no? Y, y el ejército. El Congreso impedía el regreso de los jesuitas, intentaban suprimir los mayorazgos, este, por, pero, parte de, del problema, era el ejército presupuestado, ¿no? Que les pagaban, este, una cosa así como, de, de 10 millones, a la, a la Guardia Nacional, y, pero también le pagaban a, a los, a los marines, también, este, este, también les pagaban, entonces decían, se les está pagando mucho dinero, hay que reducirlo, ¿no? Entonces, este, bueno, obviamente unos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo, y, y este, ¿cómo se llama? Y se, y se prepara, y entonces eso hace, que, que, que el ejército, o gente que se une, preparen un, un golpe de estado, para, este, que es preparado por el ejército, obviamente, ¿no? les están quitados sus derechos, y entonces necesitan, pues, que no perder lo, lo, lo que tenían, o lo que habían ganado. Entonces, este, la poca captación de impuestos, también, es otro, otro de los problemas, que se van arrastrando, durante mucho tiempo, obviamente, por, por, como les comentaba, ¿no? ya no hay industria, no hay campo, no hay minas, no hay, no hay de dónde el, el gobierno se, se, se capitalice. Entonces, este, pues, eso hace que, 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 pues, sea, pues, un país en ruinas, en ruinas totalmente, ¿no? y aparte de esto, se disuelve el congreso, y, este, y se, y se nombra, o se crea, una, una junta, de 45 diputados, para que organicen bien, para que no haya este levantamiento, y tratar de evitar que haya un golpe de estado. Entonces, este, pero, pues, eso es un, quiere decir que es un golpe, pues, ya no tanto del ejército, sino del, del congreso, ¿no? Porque si lo desintegran, y hacen una junta, pues, también están por ahí, este, pues, quitando muchas, muchas garantías, ¿no? Que ya se supondría que habría ya para ese tiempo. Entonces, este, la supresión del congreso era un golpe, pues, pues, vamos a decirlo, pues, nada político, ¿no? Era un golpe así como de, 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 pues, hay que hacerlo. Y se hizo a la de, porque unos quieren, entonces se hace, pero, y eso, y eso es, este, pues, terrible, ¿no? Porque lo que ocasiona era, este, pues, un despotismo muy grande, ¿no? y dicen, bueno, si es un, un, un problema grande, y entonces, en contra del, del emperador, hizo cabalas bases de la legitimidad. Su obliga, se obligaba a, a los liberales a optar por la lucha abierta. Tampoco añadía la popular, a su popularidad, y fuerte, que estaba fuertemente dañada, de, de Iturbide. El emperador se iba quedando solo, tenía que aguardarse en su doble posición, la de los liberales dispuestos a luchar por la república, y de los antiguos borbonistas, que aún soñaban con la restauración de la dinastía española, y ambos se unirían en contra del imperio criollo. Este, esto ocurre en, bueno, ya como a finales de 1822, es esta parte, ¿no? Entonces, posteriormente, ya en 1823, en Veracruz, el, ya ven el 20, ay, eso me faltó. Bueno, en el 23 en Veracruz, este, Antonio López de Santana, se subleva, lanza el proyecto republicano, el cual se van uniendo los antiguos insurgentes, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, y Nicolás Bravo, Bravo, los borbonistas, hacen lo propio, el general Echeverry, enviado a combatir a los rebeldes, se suma a ellos. El 19 de marzo de 1823, se acaba el efimero imperio de Iturbide, abdica la corona, y parte al exilio. Este, parte al exilio, la caída de Iturbide marca un triunfo de la clase media liberal. Este, ajá, entonces el Congreso establecido, proclamó el derecho, de este, proclamó el derecho de constituir la nación, en la forma que más le conviniera. Se anunciaba a la República, se establecía la constitución adecuada, este, el gobierno queda confinado, y este, a un, pues, se hace más, se comprime más, ¿no?, el gobierno, ya son pocos los que están. Y entonces, este, pues, crea un gobierno que está formado por, por Guadalupe Victoria, y por Nicolás Bravo, que son, este, son, por parte, que estuvieron con este, con Iturbide, ¿no? Y entonces, el, el general Pedro Celestino Negrete, este, ah, y también está, este, general, y el poder aún se encontraba en menos, hermano, en manos del ejército y de la iglesia. Como podemos ver, la iglesia siempre va, va, va a ser una parte importante en estas luchas, ¿no? Al final, es la, la, la iglesia es la que cuenta con mayor recursos, y la que tiene a gente preparada, ¿no? Entonces, la iglesia, y siempre va a estar presente en, en, en estas luchas. Sí. Entonces, este, en mil novecientos, ay, perdón, es mil ochocientos veinticuatro, perdón, me equivoqué ahí, pues, en mil novecientos veinticuatro, perdón, este, fue fusilado en Padilla, Tamaulipas, el diecinueve de julio de mil ochocientos veinticuatro, y previo a su ejecución, repartió entre los soldados que se encontraran presentes las onzas de oro que llevaba consigo. Con voz clara los arengó, pronunció que moría con gusto por morir entre ellos, y moría con honor, y no como traidor. Aceptó que se le vendaran los ojos, y de frente al pelotón, este, de fusilamiento, esperó la descarga que impactó en su cabeza, en el pecho, y años más tarde, su nombre se inscribió con letras de oro en la Cámara de Diputados, aunque, aunque tiempo después se le borró, ¿no? por, pues no, decían que cómo iba a estar en, en el Congreso, si, si no había hecho gran cosa por el país, y que no era, pues no era digno de estar en el Congreso. Entonces, este, lo que sí, lo que sí podemos ver, este, este, este periodo, es, es de, de cómo, de cómo se va conformando, o de cómo se va, este, formando todo el gobierno, ¿no? De cómo las luchas, las envidias, la, 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 las gentes que no están de acuerdo en el que, este, pues en que una nación sea independiente, ¿no? En que ya no estén, y, y, de que no estén, este, sojuzgando, que no estén explotando a la gente. Entonces, pero, pero, así como hay eso, también otras gentes ven la oportunidad, ¿no? Entonces, también por eso Estados Unidos ya quería entrar en, en, en el país, ya aprovechando, como dicen, a Río Revuelto, ¿no? Este, querían entrar, a, 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 es romper, es romper esa sinergia, ¿no? Esa, esa, esa parte en donde la población no está de acuerdo en ver cómo la, la, la misma población se une en un bien común para poder sacar al país en adelante, ¿no? Aunque, pues, durante el camino suceden muchas cosas. Entonces, este, pues, es lo que se tiene que, 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 pues, entender, entender esa parte de cómo se fue formando, de cómo se fue formando el país, ¿no? Y de cómo, este, cómo se rompieron esos vínculos políticos con la, con la corona y de cómo también se rompieron, este, con, o con otros países, ¿no? Que no se quería que estuvieran en México y que no fueran a gobernar, como, porque no se quería que se repitiera la historia de cómo, este, pues, iba a regresar, si no a lo mismo, casi a lo mismo, ¿no? Que, que los fueran a, a, a tratar otra vez como esclavos. Entonces, eso era lo que se trataba. Entonces, este, este, pues, hay una modificación grande del país, ¿no? Se, este, se redefinen muchos objetivos que se tenían en el gobierno, en el gobierno y en la sociedad, ¿no? Porque, como les comentaba, las clases sociales empiezan a moverse, muchos ya pudieron estudiar o pudieron hacer algo y otros, otros siguieron en el campo o siguieron, este, haciendo sus cosas, pero empieza una nueva clase, la clase media empieza a surgir ya como, como, como está ya en donde ya hay más estudiosos, donde hay abogados, donde hay, este, ya oportunidad de seguir adelante. y creo que esa es una de las, de las, que, que, que parte de la independencia, este, pues, que fue esa lucha de la independencia, y es lo que, lo que es México hoy como nación, ¿no? creo que, ¿alguien tiene alguna pregunta? O, o me espero más. Pues, si quieres, Ivonne, me imagino que, que a partir de aquí, ya vas a entrar con la otra parte, que es justamente la, la reconquista, ¿no? Entonces, eh, igual, si quieres, podemos parar aquí, hacer una pausa con algunas preguntas, para que regresando, entres de llena, de lleno con el otro tema, ¿qué te parece? Va, me parece bien. Pues, entonces, vamos a revisar, ok, Cristina, Halal, nos pregunta, se habla de los jesuitas, pero tengo entendido, que ellos salen de América, en 1767, y entonces, ¿vuelven ellos después de la independencia? Sí, sí vuelven, y, este, y acuérdate que siguen las tres, ya no, ya no con el mismo poder, que tenían, porque sí les quitan mucho, ya no los dejan tener las grandes riquezas, ya los controlan un poco más, pero sí regresan los jesuitas. Y, bueno, Elena también nos pregunta, dice, no entendí sobre las órdenes, o sea, empezaron a expulsarlos en 1829, y, después, si no mal recuerdo, Benito Juárez, desaloja también a algunos conventos, o, sí, hay, este, sí, es así como que, que, nos revolvemos un poco en esa parte, pero, sí, Benito Juárez también las expulsa, pero, por ejemplo, en esta, en esta parte de la historia, no es tan agresivo, aunque sí les quitan cosas, pero siguen estando dentro del gobierno, cuando entra Benito Juárez, lo, totalmente, les quita todo, les quita los conventos, les quita, les quita, pero, tierras, este, todo lo que tenían en su poder, se los quita muchas iglesias también, conventos que tuvieron que cerrar, entonces, este, Benito Juárez sí decía, ya que no haya nada, y en esta parte de la, de la historia, que es, este, en mil ochocientos, veintitantos, veintitrés, veintidós, este, todavía se conserva, porque si te fijas, en el plan de Iguala, todavía los mencionan, y también en los tratados de Córdoba, si los dejan todavía entrar al, acuérdate que dice ahí, al clero, y a los, y a los militares, ¿por qué? porque son los que, en ese momento, tenían más, este, más, este, pues, más dinero, pero ya con Benito Juárez, sí, ahí sí, se arrasa, con todo, ajá, sí, espero que te haya contestado, gracias, pues, Jesús, Petrus, adelante, si quieres, abrir tu micrófono, sí, muchas gracias, buenas noches, buenas noches, gracias, en algunas, también otras, este, historiadores, ¿no?, que he consultado, bueno, cada, hay muchas versiones, ¿no?, que cada quien tiene su visión de la historia, y está esta polémica sobre Iturbide, ¿no?, que muchos, si se considera héroe, villano, traidor, este, etcétera, y algunos, pues, tienen esta postura que él fue el que realmente consiguió finalmente, pues, sí, la independencia, ¿no?, él la consiguió, y además, pues, se menciona que de manera diplomática, negociando, ya, sin, sin el, sin la fuerza, ¿no?, sin las armas, ya negociando, y como diciendo, pues, ya es inminente, ya, ya, ya queremos la independencia, ya queremos estar, este, independientes de la corona, forzando, y, este, pues, logrando, logrando a través de, sobre todo, los tratados de Córdoba, ¿no?, donde, donde se, se consuman más, este, concretamente, este plan de Iguala, y, bueno, como es, incluso, ¿no?, en la presentación que nos, que nos expone, que fue, eh, inscrito en letras de oro, ¿no?, en la Cámara de Diputados, y después fue removido, y actualmente se le considera, pues, como traidor, ¿no?, pero, pues, ¿cuál sería su postura en este personaje en específico? pues, hay una parte, ahorita no me acuerdo en cuál, en cuál, pero, y Turbide juega en los dos bandos, cuando le convenía, se hacía para un lado, y se hacía para otro, lo que sí creo yo, que fue un buen negociador, sí, independiente de, de si estaba de un lado, del otro, y que si hoy estaba para este lado, si estaba con los del clero y del ejército, o estaba con la clase trabajadora, o con los, este, con otros, no, con empresarios, por decir así, empresarios, mineros, y todos ellos comerciantes, sí, creo que, que, que esa parte de la negociación, la negociación fue muy buena, y gracias a eso, se concretó el plan de igual, y como lo dices, ¿no? Al final, se, el, el tratado, los tratados de Córdoba, hacen que, que ya se definan bien, cómo van a, cómo se va a estructurar, y creo que eso, eso, a mí se me hace bien interesante, de, de Iturbide. Es la clave, ¿no? Sí, yo, yo creo que, la clave de él fue negociar, por ambos lados. Como que él veía, más por sus propios intereses, más que por el tener una, una nación independiente, sino el decir, bueno, pues yo, yo, yo lo logré, yo lo negocié, pues yo me declaro el emperador, del primer imperio capitano. Exactamente, porque, a partir de ahí, ya con esa, como con esa, no, de, de yo puedo negociar, y sé, tratar, que aunque después de un tiempo, se le va como saliendo de las manos, ¿no? Pero, en un principio, él, él fue buen negociador. Sí, claro. Y sí, por eso se, pues sí, es el imperio. Sí, sí, bien, muchísimas gracias. No, a ti, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya sea en el chat, o alguien que quiera abrir su micrófono. Ah, bueno, otra se me pasó. Adelante. Sí, bueno, pues, si nos pudiera también mencionar algo acerca sobre la famosa, este, güera Rodríguez, no sé si tenga alguna información al respecto. Caray, cierto, la güera Rodríguez, no me acordé de ella hace rato. Te lo debo para mañana. Bueno, está bien, muchas gracias. Te la debo para mañana, cierto. Déjalo apunto, porque si no se me va a olvidar. Está, está perfecto, gracias. No, a ti, gracias, qué bueno que me lo dices, porque, porque si te fijas, en esta parte, no se mencionan muchas mujeres. No, no, y yo anduve buscando así, este, datos que me dijeran, este, no, no se mencionan. Pues fuera de León y a Víctor. Ajá, así, pero muy así, pero algo así que digan, estaban las mujeres con nosotros, participaban, iban a, iban haciendo cosas, o estaban detrás, o alguna, alguna situación así, más, como más en concreto, ¿no? Ajá. Pero déjame, te busco, y este, y sí, voy a, voy a checar lo de la fuera Rodríguez, y sí, es cierto, no me había, no me había acordado. Ok, pero mañana te, te la debo. Perfecto, claro, muchas gracias. De nada. Bueno, ahí, pues, aprovecho para, para también, para dar una, una opinión, justo sobre, bueno, sobre Iturbide, he escuchado y he leído algunos, que lo comparan un poco con, con un intento de Santana, en ese sentido, este, y, y bueno, lo interesante es que justo a partir de, de esta, de estas negociaciones, como tú bien planteas, ahí también va a estar ya presente Santana, ¿no? Santana va a ser de estos, de estos primeros chapulines de la política mexicana, que justamente cambian de bando con Iturbide, este, este, pues, cuando ven que la balanza está del otro lado, porque justo es un acérrimo perseguidor de, este, de Guerrero, y justo cuando se da cuenta que no puede con Guerrero, y que no va a poder, pues, es cuando dice, no, pues, mejor me uno al enemigo, ¿no? Este, más allá de si el abrazo de Akatempan se sucedió, no sucedió, este, pero, pero bueno, va por ahí, y lo más curioso, y lo, incluso lo indignante, cuando yo recuerdo, leí esa parte de la historia, que sí muy, muy, trato que hizo con los insurgentes, y muy vamos a, a consumar la independencia todos juntos como amigos, pero los verdaderos insurgentes no firman la carta de independencia, o sea, eso es un, o sea, un insulto, pero, pero además una injusticia del tamaño del mundo, ¿no? Este, porque él sí entra con, o sea, hasta Don O'Hu, ¿no? Muriéndose, este, va a firmar, pero, pero los insurrectos, los reales, los verdaderos insurrectos, no firman la, o sea, no los invita a firmar el acta de independencia, ¿no? O sea, los, los, les quita toda la legitimidad a, a, a esa lucha, y se apropia justo, justo de esa lucha, ¿no? Entonces, pues, obvio, eso es un oportunista, por supuesto, a todas luces, ¿no? Y justamente, pues, de ahí yo creo, ve este panorama, no sé, bueno, eso ya solamente es una, una idea, ¿no? Pero obviamente, parte de ese mismo grupo, de manera incipiente, está Santana, ¿no? Un Santana más joven, pero justo está ahí, y va, pues, yo creo que aprender también de estas experiencias, es decir, ah, pues, si aquí le, aquí falló, pues, lo puedo hacer lo mejor, ¿no? Pero ahí se van gestando estos, estos personajes, tan, tan disímbolos de la, de la historia mexicana, ¿no? Oye, Hugo, y, pero, en qué, hasta qué punto hubiera sido posible la independencia, si no hubiera intervenido y turbide. A ver, Ivonne, danos tu, danos tu opinión. ¿Ah? Yo creo. Sí, o sea, él, perdón, ahora sí que abonando la idea que dice Hugo, que él excluye a los, a los insurgentes, lo cual ellos lo toman como un acto de, pues, de traición y de, y de insolencia por parte de, pero hasta qué punto sí se hubiera logrado, o sea, la pregunta es, ¿se hubiera logrado realmente la independencia de no ser por la intervención de Iturbide? ¿Sí me explico? Sí, 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 O sea, quizás hubiera tardado un poco más. Quizás hubiera tardado un poco más. Claro. Ajá, quizás, ajá, porque, ya se venía gestando, ¿no? Generalmente siempre necesitas de alguien que, que vaya, pues, guiando, ¿no? El, el que debe de llevar la, la, la batuta. Y en este sentido, como dices, él logró, este, él logró irse metiendo, fue, fue, fue sondeando, como Santana, ¿no? Que va brincando de un lado, que va buscando, que se, que se va, como acomodando en el momento. y creo que, que hubiera tardado un poco más, la lucha de independencia, hubiera sido más, más desgastante de lo que fue. Y a lo mejor, pues, no sé. Sí, chances se hubieran tardado más. Está interesante el cuestionamiento, ¿no? Pero bueno, está bien. Sí, sí. Gracias. Es que, bueno, yo, bueno, ya de, 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 de todo esto, y, y de cómo, cómo también encontró gente, ¿no? Que, que son de estas personas que son carismáticas, y que de alguna manera, saben como, ir, ir acomodando las ideas que la gente le va dando. Creo que eso, eso, esa, esa parte la tenía Iturbide, y por eso logró, logró que se firmara ese, ese acuerdo, ese plan. Sí. Bueno, sí, yo creo que no sé ya, pero, interesante, interesante. Está interesante para seguir investigando al respecto. Gracias. Y verlo desde otro punto de vista, ¿no? Por aquí tenemos, bueno, otro comentario, Sayuri nos dice, bueno, también que, que se, que se cuenta, que se dice también que Leona Vicario, también manejaba muy bien a Andrés Quintana Roo, y justo nos dice que la güera, también movió muchas, muchas fichas, eh, pues con estos personajes, ¿no? Y, bueno, ya mañana nos hablarás un, un poquito de, de eso, para no dejar pasar el tema, que efectivamente, eh, para algunos es solamente una curiosidad de la historia de México, pero para otros no tanto. y bueno, Víctor Andrade nos pregunta, el corazón de Iturbide está exhibido, ¿verdad? ¿En dónde se encuentra? No sé si está en Guanajuato, no, no recuerdo, no sé, te la debo, me desconecté, no, 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 sí te escuchamos. No, fíjate que, yo me acordaba, yo me acuerdo que escuché algo en Guanajuato sobre el corazón de Iturbide, y me parece que estaba allá, si no mal recuerdo, eh, de hecho. Ahora sí me agarran de, ajá. Perdón, Ivonne, este, no, está exhibido en la Catedral Metropolitana, ahí en el Centro Histórico, en la Ciudad de México. yo me, fíjate que, ahorita que me dijeron así, yo me acordaba, porque, algo de, que también exhibían allá en, en, en Guanajuato, pero bueno, gracias, gracias, gracias. de hecho, también, bueno, no, no sé, eso sí, no sé cómo llegaron, no sé la historia de cómo llegaron, pero están los restos de Iturbide, y también los de Anastasio Bustamante, en la Catedral. Los dos, fíjate, no, eso no me acordaba, y mira que he entrado a las catacombas de ahí, de, de Catedral, no me acordaba, pero, muy bien, gracias por el dato. No te preocupes, pues, alguien, alguien más que quisiera hacer alguna, alguna pregunta, eh, abrir su micrófono, eh, bueno, Sayuri nos dice, me desbloquearon un recuerdo muy antiguo, como, dice, como llevo 13 años en la península, sí, tienen razón, eh, recuerda que vio esos restos en la Catedral, eh, justamente en la Catedral Metropolitana, pues, vean, los cursos sirven justo para, para hacer memoria, para aprender cosas que, 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 que no sabemos, y recordar otras que quizá ya, ya sabíamos. Eh, pues bueno, si les parece, entonces nos vamos. Ok. Aquí está. ¿Me das un segundo? Sí, claro. se comporta, este, y, y lo que, y lo que hizo durante su periodo, durante su mandato, ¿no? Pero, me faltaron unos datos, unos datos que, este, que, que, para contextualizar, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Antonio López de Santana? Entonces, retomaré unas cosas de la, de la clase pasada, pero, ahorita vamos a retomar un poco, y, y de seguir la secuencia de, de como comentaba Hugo, ¿no? De, de, de cómo Santana se fue formando, en esta, en, ya para ser el, este, para ser presidente, ¿no? De cómo se fue, de cómo fue, viendo, por dónde entrar para, para lograr que tuviera muchos periodos de presidencia. Entonces, este, bueno, como, este, Santana, vamos, vamos a retomar un poco para, para acordarnos que, que él es de, de, de veracruzano, de, de, de Jalapa, y que nace un veintiún, un veintiuno de febrero de mil ochocientos, de mil setecientos noventa y cinco. Entonces, como ya les había comentado, hijo de criollos, este, con buena posición, ya es una, es uno de estos caudillos que son ya letrados, que, este, que no se forman durante la marcha, sino que, ya tienen una formación, y tienen una idea de, de, de más o menos hacia, hacia dónde van, ¿no? Entonces, él, él, este, entra al ejército realista desde muy joven y combate contra los insurgentes, hasta mil ochocientos veintiuno se adhiere al plan de Iguala, y entonces, como lo decíamos hace rato, ¿no? Este tipo de hombres que, o de caudillos o de, de, de figuras que son carismáticas y que gracias a esto, y gracias a que, este, tienen, pues la manera y la facilidad, ¿no? De, de que, de que la gente los escuche y de que, este, y de que pongan en acción todo lo que, lo que tienen que hacer. Bueno, este, bueno, ahí nace, es como más o menos ahí un poco de lo mismo. ¿Y quién es Gómez Pedraza? Gómez Pedraza, en mil ochocientos treinta y tres, que forma parte de, de este, de este grupo de caudillos, él asume, este, él está en la, en, ya está en el gobierno, y este, pero él, él es como un negociador, y centra su, él, es un conciliador, un organizador administrativo, y él es el que lleva a, a este, a Santana, y a, y a Gómez Farías, hacia la presidencia, ¿no? Él es como el, el, el que les hace las campañas, el que está detrás de él para ir armando, qué es lo que, lo que tienen que hacer. Entonces, este, él, él es una pieza importante, sobre todo con este, con, con Santana, porque con él, a este, este, logran obtener la, la, la presidencia, de México. Bueno, entonces, este, bueno, Pedraza, hombre importante, y, y son de estos también que fueron excluidos, ¿no? Excluidos de, de todos los, este, pues de toda la, la monarquía, y entonces él, él hace que, pues ya con las nuevas ideas, y con, y para defender el país, entonces se une, se hace esta, esta mancuerna, y en los oros del orden, son como la parte de excluido de, 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 de varias partes, y entonces, pero son hombres de progreso, son hombres que quieren que el país, ya tenga una estructura, y de que la economía empiece a andar, ¿no? Entonces, este, son difundores, difusores de, de ideas, de cómo querían que fuera el gobierno, de cómo, de cómo, este, abolir el fuero, de los diezmos que fueran voluntarios, que no fueran obligados, y que, este, y que, y otra vez venimos con la parte religiosa, ¿no? que no se les, este, pues que, más bien, que no se les deje que hagan tanto dinero, o, dinero, o que finalmente, les den parte, ¿no? Así como, como una cosa de impuestos, no lo manejan así como impuestos, pero si era que, que les dieran, este, pues, dinero, porque como les, como vimos anteriormente, las arcas del, del gobierno están vacías, y entonces se tienen que capitalizar, y cómo es la manera de capitalizar un gobierno, es cobrando impuestos, que es ahí donde mucha, muchos se equivocan, y, este, y empiezan a, a pedir de más, pero bueno. Entonces, este, esto hace que, que la gente empiece como a confiar, ¿no? Que empiecen a ver que, que, que si hay un cambio, que, que hay cosas nuevas que se tienen que hacer, y que, y que están como, en la, en la mejor, idea, de, de que, de que México progrese, y de que ya sea, de que ya no haya tanta progresa, y de que empiece a, a surgir, como un México independiente. Entonces, este, Farías y Santana, y para, este, como para calmar los ánimos, para que la gente les creyera, este, dicen que, este, que no van a desaparecer al ejército, que tiene que quedarse, y que no va a, este, que esa parte no lo va, no lo va a tocar, ¿no? Dice, pero pocos días después, en el congreso, se presentó un proyecto de ley, para aumentar las milicias, y hacer que los estados, cada uno de los estados, controle, todas las fuerzas armadas. El ejército, alarmado por esto, publica un volante, en donde dicen que, los van a quitar, y entonces, este, eso vuelve a crear inseguridad, porque dicen, ¿cómo vamos a, a quitar a los militares? o, o, también querían disolver las cámaras, bueno, era lo que decían los militares, ¿no? Entonces, este, eso, eso crea una confusión en el país, y crea que, 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 que no tengan confianza, en lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, ya, ese mismo año, en el 33, el capitán Ignacio Escala de Michoacán, bajo la bandera religión, por eso le digo, que las banderas son bien interesantes, porque en ella, en esas estandartes, o en las banderas, ponían parte de lo que, parte de los objetivos, o del, de, cómo querían que fuera, este, México independiente, o de cómo seguir, de cómo seguir formando al país, ¿no? Bueno, entonces, este, los de Michoacán van con una, con un estandarte que dicen religión, y fue, protestan contra todas las, este, elecciones en el estado, y declaraba a Santana, su, su protector, entonces, empieza a hacer su campaña, y empieza a ir ganando adeptos, ¿no? Posteriormente, Arista, y, y, este, bueno, y otros secundan el, el movimiento, y, y, este, y le dicen que, pues, él tiene que seguir, ¿no? Para que haya un, este, un mejor gobierno. Dicen, el veracruzano consideró por no someter a los rebeldes, pero la campaña lo mantuvo ausente, obviamente, porque estaba haciendo su campaña presidencial, pero también, este, tenía que, que, como que calmar a la parte rebelde, ¿no? más de uno de sus pasos por el Ejecutivo, orquestó la expedición de la ley que lo desterraba a una lista de individuos que se presumía estaban, pues, opondrían o que estaban en contra de, de la reforma. Después, este, varios políticos despertaron un gran descontento, y fue causa de que, de que, este, fue causa para que el general Bravo, Nicolás Bravo, se revelara al enterarse de que sin le incluya, se le incluía en la injusta ley, ¿no? Él estaba en desacuerdo, él decía que no tenía nada que ver, y que por qué lo estaban mezclando en estas, en estas, este, de campañas, dice, no, yo, yo no estoy de acuerdo, entonces, Nicolás Bravo, se revela, dice, no, no vamos a hacer nada, bueno. Después, Santana, en campaña, pero con la aprobación del Congreso, emprendió las reformas que afectaban a la iglesia. También, había, de otra parte, que querían suprimir las, las universidades, y, volvemos, la eliminación del clero, en la educación, en esta, en este caso, en la educación, este, entonces, porque ya tenían varias escuelas, y, bueno, estaba metida la iglesia en la, en la educación, y, este, y, cosas que estaban en unos estados, otros estados no lo permitían, ¿no? También eran la, este, querían la creación de una dirección general para el control de la enseñanza, justo para eso, para que no hubiera, para que no se metiera a la iglesia. Entonces, siempre ha sido una, una pelea, es, la, la iglesia va a ser una pelea constante durante este, durante este periodo. Entonces, este, también, este, la supresión de la coacción civil para el pago del diezmo, o sea, que ya querían que fuera, era obligatorio, ¿no? Entonces, pero decían, no, ya mejor lo que, lo que se pueda o se quiera dar, y mucha gente lo aceptaban y otras no. También era el cumplimiento de los votos monásticos, incautación de bienes de las misiones, de las misiones de las Californias y de las, de Filipinas. Y en el decreto del diecinueve de diciembre, se autoriza el gobierno a proveer los curatos vacantes, también ejercidos en varios estados, y en el que, este, en algunos, este, pues se oponía, ¿no? Los obispos estaban resistentes a que hubiera esa, este, esa, pues ese, esa, esa ley, ¿no? En el que les, les quitaban, ¿no? Les quitaban mucho poder porque ellos querían seguirlo gobernando y querían seguir, este, pues, en este, educando al pueblo como ellos querían. Entonces, Gómez Farías lo suspende. Bueno. Después, este, Santana, este, este, gana las elecciones en ese momento, y, este, está en el, en el partido liberal. Perdón, este, entonces, es, ¿qué me, qué dice? Dice, el Congreso lo aprueba, y entonces dice, para el efecto, la iglesia, todo querían, todo querían cambiar, ¿no? como les comenté, querían quitar todo esto, pero, este, como les dije, Gómez Farías, les dice, no. Después, este, ya que gana las elecciones por el partido liberal, no, hay, este, dice, este, Santana, dice, los radicales de los estados decididos a las reformas, solicitan permiso al Congreso, este, para formar una coalición de la defensa del federalismo. Entonces, el tiempo que discutían los proyectos para la desamortización de los bienes eclesiásticos, y la reorganización del ejército. Este último alarmó a Santana, quien incitó a José Antonio Magía a pronunciarse en contra del gobierno, ¿no? Entonces, este, los radicales de los estados decidieron, ah, no, ya, perdón, este, bueno, perdón, te voy a bajar, vale, y entonces Santana nombró un gabinete moderado, pero la, la percepción general era que el sistema federal había fracasado, y entonces dice, bueno, como este ya fracasó, vamos a ver en otros lugares donde, donde se ha tenido éxito, ¿no? Entonces, toman como, como copia, o van a copiar a los Estados Unidos, y entonces eso a la gente, pues, es, dijeron, no, eso, eso no es, es raro, es muy extraño para las ideas y para lo que está viviendo el país, ¿no? Entonces, no les gusta esa idea y entonces los moderados lo critican y le dicen que es un exceso eso, que, que, que no, que se debe de hacer a partir de lo que tiene el país. entonces intentan reformar la, la constitución para fortalecer al gobierno federal y eliminan la, a la vicepresidencia. Entonces, en ese momento, Gómez Farías decide autoexiliarse a los Estados Unidos. entonces, este, dice, el gobierno dice, ya no tenemos, este, pues, este, no tenemos otro remedio más que imponer, imponer leyes, ¿no? Porque entonces si no estaban de acuerdo con una o con otra, entonces, tenemos que, que hacer algo porque no podemos dejar que, que esto continúe. Entonces, este, se impone Santana y se partió a mando de un ejército, o sea, Santana se va a Zacatecas a continuar su lucha y entonces pasando por Aguascalientes le solicitan y le dicen que se quieren separar, Aguascalientes se quiere separar de, de Zacatecas, ¿no? Toda esta parte que es parte de Minera y parte del Bajío. le dicen, pero nos queremos separar, ya no queremos seguir, este, con ellos. Entonces, Santana dice, este, pues, como que espérenme, vamos a, a continuar. Él continúa, no llega a enfrentarse a Zacatecas, llega, toma Zacatecas, pero no le dan batalla, entonces llegan y ocupan la ciudad, entonces no, no hay una pelea, pero la gente está, en descontento y se quieren, quieren, pues, ser estados independientes, ¿no? Entonces, y, pero, a, a Santana es una cosa que, que, que no sabe, en ese momento cuando se lo solicitan, no sabe cómo manejarlo y entonces nada más les da largas, no les resuelve nada y, y se queda así, es, entonces, este, porque ya vienen otros sucesos, ya viene la amenaza de, de la independencia, porque Texas, Texas pertenecia a México, pero, en ese momento, ya quería separarse, ¿no? Dicen, ya no queremos estar con los mexicanos, nos queremos separar, queremos ser independientes, y entonces empiezan las amenazas de, 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 de guerra en, en, en Texas, y es cuando ya en el año de mil, mil ochocientos treinta y, treinta y cinco, este, las tropas mexicanas y rebeldes texanos se enfrentaron en, en el poblado de González, que está a pocas millas de San Antonio, y que de esta manera da el inicio de la guerra con Texas. ¿Quiénes proclaman, quienes proclamaban su independencia? Porque, como les comento, ya no querían estar con el lado mexicano, y entonces los rebeldes toman San Antonio y, y el Álamo, y es cuando ocurre la guerra del Álamo. ¿Qué pasa en el Álamo? Este, pues, están peleando, están batallando, pero se ofrece una, una tregua, y dicen, ya no, porque ya hay muchos muertos, están peleando, peleando, muy fuerte, y entonces dicen, bueno, hay, este, hay pláticas, hay diálogos, y les dicen, bueno, vamos a, vamos a, a, a hacer una tregua, para que, este, se calme un poco, ya, este, porque ya tenemos muchas bajas, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que compensar esto. Entonces, este, el general Martín Cos, comandante de, del jefe, dice, el comandante en jefe, este, dice, bueno, sí, vamos a parar un rato, para que, este, pues, para que ya no tengamos muchas bajas, pero sucede una situación, no le, no le informan a Santana, y entonces Santana, cuando se entera, dice, no, no tenemos por qué tener una tregua, porque tenemos que recuperar, y tenemos que, que, hacer que la gente, los rebeldes, ya, este, pues, se calmen, y dejen de estar pensando en, en la separación. y entonces, dice Santana, yo, yo no estoy, este, yo desconozco ese acuerdo, y, y entonces, se apura a recuperar el territorio, y, y, este, y entonces, continúa la lucha, están peleando, y entonces, el Congreso, se declara constituyente, y el 23, establece, en, el 23 de, de octubre, estableció el sistema central, mientras que se elaboraba la constitución, puntos, están sucediendo, en el momento, ¿no? Y entonces, las autoridades, este, este, pues, tratan de, 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 de controlar todo, pero, no se puede, y entonces, siguen peleando, siguen en la lucha, este, y las, ah, bueno, en, en este, en este momento, permanecieron las mismas autoridades, pero, dependientes del gobierno nacional, y las, legislaturas estatales, este, eligen a los siete miembros, que constituyan la junta, gubernamental, departamental, sí, y, este, continúan las peleas, este, y, y, logran recuperar, ya, este, con las batallas fuertes, allá en, en, en Texas, logran recuperar San Antonio, y, los rebeldes se refugian en el fuerte, el álamo, y, 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 mientras todo esto ocurría, todas estas batallas, este, Santana City, el álamo, y el 6 de marzo, sus tropas logran tomarlo, finalmente, y dice, existen algunas, y, como en todo, como comentábamos hace rato, existen algunas versiones, en las que dicen que todos los tejanos, o sea, mataron a todos, ¿no? Pero en otras dicen que no, que fueron más los que, este, del lado mexicano, los, los que murieron, pero, bueno, al final del día, pues, hay muchos muertos, ¿no? Tanto del lado de Texas, como del lado mexicano, siempre hubo mucho, 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 este, muchas bajas. Entonces, este, a partir de eso, este, ah, bueno, y entonces, sí, y a partir de eso, también, este, no solamente a los que atrapan, sino, no los dejan, no los meten a las cárceles, sino que, a muchos los ejecutaron, ¿no? Entonces, no les dieron una, este, pues, un juicio, para defenderse o algo, pues, no, porque, pues, todo era un caos, ¿no? Entonces, y sin, y sin garantías, y nada, pues, echan a mucha gente, aparte de esto. Bueno, finalmente, esto obliga a Santana a emprender otro movimiento para calmar a todos los rebeldes y sigue teniendo bajas, pero también bajan dando lugares y esto, esto hace que, que en Texas declaren su independencia, o sea, finalmente se logra separar Texas, ya en marzo de 1836, ya con todas las bajas y todo, dicen, bueno, pese a la resistencia, como dice en la diapositiva, logran, ¿no? logran que, logran que, este, logran la, este, pues, su independencia. Dicen, y por un descuido, así lo dicen las, los, los, los historiadores también, varios que dicen, que por un descuido de los militares, atrapan a Santana. Entonces, este, el ejército no lo cuidó, entonces, este, pues, lo derrotan, es capturado, y, y eso fue en la batalla de San Jacinto, y fue por, este, por el, el general Samuel Houston, quien lo, lo apresa, y lo tiene, este, encerrado. Entonces, Santana se había obligado a firmar los tratados, que concedían la independencia de Texas. Fue puesto en libertad por el presidente, es decir, su libertad con un acuerdo, a través de documentos, como, este, por un documento que se llama el tratado de Velasco, que en él, este, postulan, o dicen, que se va, este, que se va a liberar a Santana, pero, este, pero que tiene que retirar a todas las, las tropas, que tiene que salir, este, y que ya no tiene que regresar, ya no puede volver a, a regresar a Texas, porque entonces, este, pues lo van a tratar de otra manera. Entonces, este, y que ya no, ya no, no, aparte de que ya no podía entrar, también dice ese tratado Velasco, que se establecían, que ahí en ese, en ese momento, se iban a establecer, los límites, este, entre Texas, y México, y entonces, ¿qué, qué hacen? Dicen, bueno, vamos a tomar el río Bravo, como una, una frontera natural, y de ahí, ya, vamos a quedar divididos, y entonces, ahí es donde se crea, esa división. Entonces, la ausencia de Santana, en el Congreso, se, se, en el Congreso, se, se decide, o sea, como Santana estaba en otras cosas, el Congreso en ese momento está sesionando, y como no podía interferir, no podía dar su opinión, este, proclaman nuevas leyes, ¿no? La ley suprema, y, y esta, pues, Santana no estaba tan de acuerdo, tenía que ir a, a, pues, ahí, a, a levantar la mano, pero, pues, como estaba en otros, en otras batallas, como estaba por todos lados, entonces, no, no pudo atender esa parte, ¿no? Pero, este, ya para, en 36, este, se redacta, ya se habían redactado siete leyes constitucionales, juradas en enero de, 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 de 37, que establecían un liberal, liberalismo centralista, este, con separación de poderes, y representación ciudadana, aunque restringida por un voto, con, consensado, y por primera vez los derechos de los mexicanos, y para fortalecer al gobierno, que otorgaba todo el control. Ya empezaban a, a darle como más, darle derechos a la población, ¿no? Ya empezaban a, a, este, a que hubiera voz y voto por parte de, de, de la población en general. Bueno, ay, no, todavía no. Ay, un momentito. Ahorita, este, bueno, total que, que con esta fortalecían, bueno, con estas leyes fortalecían el gobierno, y bueno, y la esperanza de un nuevo principio, hace que, que, que esta parte del centralismo, se viera con, con optimismo, ¿no? Y que se viera con buenos ojos, y que se veía, este, bueno, que iban a mejorar las cosas, y entonces el pueblo empieza a, a tener confianza, ¿no? Y, este, entonces, en estas, este, en, en esta parte de estas leyes, dice, que se veían con el optimismo, más, se pierde, se pierde el optimismo, pero, este, y se va diluyendo, se va diluyendo poco a poco, este, pierden un poco de, de fuerza, pero durante cinco años de vigencia, las siete leyes, cuando gobernó, Bustamantes, Anastasia Bustamantes, este, que fue uno de los periodos, en donde, mayor inestabilidad, tuvo el país, y esto fue en, 1837, y, a, 1841, es un periodo, en el que, puede suceder, cualquier cosa, ¿no? Y entonces, porque no había, había mucha esta, inestabilidad, como les digo, seguían arrastrando, todo lo que se había destruido, del, del campo, sobre todo, el campo, la, 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 la minería, y todo, entonces, esto hace que, pues, empiece la gente, a, a ya no, tener ese, ánimo, de continuar peleando, entonces, este, aunque Bustamantes, inclinaba más por el, por el federalismo, y se, gobernó con la constitución, que había jurado, aunque convencido, de la, ina, inaplicabilidad, de, de, del nuevo sistema, él intenta promover un cambio, entonces, vienen otros cambios, vienen más cosas, ¿no? Entonces, la campaña, la campaña de, de Bustamante, logra liberar Tampico, y, y también libera a otros, a otros, a otras personas, y, posteriormente, este, libera a Mejía, y libera a Borrea, este, para, pues, para, pues, para que tenga gente que, que lo apoye, ¿no? Y, este, total, que hay un grupo, de, este, de, 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 que, que, que huyen hacia la parte de, de Texas, entonces, son unos rebeldes de, que les llaman del río Bravo, que huyen, que se van hacia esta parte de, de Texas, pero, pues, es, es gente que, que, que va a, pues, le va a hacer daño en esa parte a, a Bustamante, porque ellos contratan a gente, pues, este, que por un sueldo vayan a matar, ¿no? Ya, ya no es como el ejército que está, que va a pelear, sino al contrario, hay gente ahí, este, que, que, que va a, a, pues, nada más a, a, a meter miedo a la población, decir, sí. Y entonces, este, lo que inspira que los texanos promovieran una rebelión federalista. Entonces, este, esto se convertirá en un movimiento separatista, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí, Bustamante se empieza, pues, se empieza a tener problemas con este grupo de, de, pues, de rebeldes en este, texanos. Entonces, este, no es hasta 1840 que logra pacificar la región, la bancarrota hacendaria, que había entregado el gobierno en brazos, en, que habían entregado, este, imposibilitó el, el, este, el funcionamiento, ¿no? Porque al no tener dinero y al no tener cómo moverse, pues, este, pues, esto crea problemas y, y es, pues, no tiene dinero para combatir, pero tiene dinero para pagarles a, a los militares, y esto crea una inestabilidad muy grande en el país, y además de, de la incapacidad de hacerle frente al pago de las nóminas, que, que, que esto, pues, cuando ya no le pagas a la gente, pues, se tienen, bueno, se van, ¿no? Empiezan a abandonar. ¿Y qué hacen para, para recuperar todo esto? Volver a subir impuestos. Y entonces, de esa manera, este, crean mayores impuestos, y, pues, la gente se empieza a, a, a molestar porque es pagar mucho por nada, ¿no? Entonces, empiezan otra vez el descontento, empieza, por eso es un periodo muy inestable porque están todos estas, lo que más, yo creo que más bien todo lo que crea la, la inestabilidad es la falta de, de, de capital porque no tiene cómo moverse, ¿no? Entonces, este, se hizo, en 1939, se hizo cargo de la presidencia provisional, Santana. Y, y, entonces, ya veía, este, Santana, este, como Bustamantes estaba en campaña, Santana dijo, bueno, de aquí soy y me voy a ir metiendo, pero lo logran tranquilizar y Bustamante sí. Entonces, este, después, este, bueno, durante este periodo, este, los federalistas, este, moderados, confiaban en que las elecciones de un congreso constituyente, que les darían una mayoría y que podrían restablecer el sistema federal. Entonces, ahí es donde entra otra vez Santana y dice, este, no creo, dice, vamos a desilusionar a los moderadores, pero, este, vamos a ir moviendo para que estos no logren dominar las elecciones, ¿no? Entonces, se empieza a ir, ir viendo cómo, cómo irse metiendo en toda esta parte. Entonces, este, los comerciantes extranjeros se les concedían, este, bueno, algunos tenían, bueno, prebendas y otros no, otros sí pagaban impuestos, ¿no? bajaban el 15%, y entonces la autorización de, este, ahí sí les autorizaron comprar bienes y raíces, ¿no? Y que se hicieran de terrenos, este, de grandes terrenos, ¿no? Y que, este, y que cultivaran o que tuvieran ganado, entonces eso era, o que tuvieran las, las, las fincas estas de, de, de tabaco. De tabaco y, y de algodón, que son súper, que es más o menos la época, si no mal recuerdo, cuando en Estados Unidos hay una escasez muy grande, y no nada, primero es en Estados Unidos, pero después se va a Europa, una escasez muy grande de, de, de algodón, y México en ese momento, también, este, cultivaban, cultivaban algodón y tabaco. Bueno, entonces, este, promueven y, o presionan para que, este, para que haya medidas para, para proteger, de, de protección de, pues, de lo que tenían, ¿no? Entonces, dice, este, bueno, y entonces estos, este, logran, logran, este, pues, pues, logran tener, pues, como les dije, ¿no? Prebendas para poder, para poder tener, este, pues, sus grandes, grandes extensiones, y que los, los extranjeros tuvieran, esa parte, que después, este, también se pelea, ese, esa, esa compra por, este, hecha por los extranjeros. Entonces, este, ya, el empeño federalista, selló el destino del Congreso, pues, Santana no aceptaba el cambio del régimen de gobierno, y se retira a su hacienda, haciendo que Bravo ocupara el puesto como sustituto, y este no tardó en orquestar un pronunciamiento en San Luis y en Huejotzingo, en Puebla, y que desconocían al Congreso. Bueno. Nicolás Bravo. Entonces, este, Nicolás Bravo, ordenó la disolución del Congreso, y nombró a una junta legislativa, 11, 68 miembros, que redactarían la Constitución. Bajo este, bajo esta, la presidencia de Valencia, y con la intervención de Santana, se elaboraron las bases orgánicas, juradas a mediados de 1843, que estas corregían algunos de los errores de las siete leyes. Entonces, este, y juradas bajo la base, en, en el 43, en junio, el gobierno de Santanista, se preocupó por las elecciones para la presidencia y para un nuevo Congreso, así como para resolver la separación de Texas y de Yucatán. Santana ideó proponer una amplia autonomía para que Texas y Yucatán se volvieran a anexar. Yucatán acepta. Y se reincorporá a la, a la república, pero en cuanto consideró que, en la república, pero, este, después Santana, este, o sea, les decía que sí, que se reincorporá, que todo iba a estar bien, pero, este, no mantenía su palabra y no, y no mantenía la autonomía, sobre todo de Yucatán. Entonces, este, pues, ellos siempre peleaban por, Texas sí lo logró, pero, este, pero Yucatán me dijeron no. Le mintieron a los yucatecos y se tuvieron que quedar. Entonces, después, se, 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 este, ¿cómo se llama? Este, se firman los tratados de Guadalupe. ¿Qué, qué, qué es lo que traen los tratados de Guadalupe? Son, este, ¿cómo se llama? Son, este, son cuando los Estados Unidos quieren entrar a, bueno, declaran la guerra a México, ¿no? Entonces, este, ese, ese, ese documento establecía que México cedería casi la mitad de su territorio a lo largo del límite del río grande, como se le llamaba en Texas, y que comprendía la totalidad de lo que hoy son los estados de California, como lo comentábamos la, la vez anterior, ¿no? todos estos estados de California, Arizona, Nevada, Utah, parte de Colorado, Nuevo México y Guayón. Y entonces, la compensación por los daños, que son los 15 mil, y que nada más se pagó un millón. Entonces, este, pero, bueno, parte de esto es porque, bueno, Santana les mentía, ¿no? Entonces, era como, pues, granjearse unas cosas y, y darse la vuelta, ¿no? Entonces, pues, a mucha gente eso no le gustaba, y, este, y sobre todo de cederle la, a los, los derechos de todo ese territorio a, a los Estados Unidos, pues, no, no, no les gustaba mucho, pero, bueno, entonces tuvieron que hacer, este, en ese tratado se trata de que, bueno, mucho de la población que estaba en ese lugar, este, dijeron, bueno, nosotros nos quedamos de este lado, pero, ¿qué garantías vamos a tener? Entonces, se marca la, el final de la guerra entre Estados Unidos y México, estableció que el río Bravo, este, como línea divisoria entre México y Texas, otorgan protección de derechos civiles y propiedad de la ciudadanía, y, y, este, estadounidense o a los mexicanos, cualquiera de las dos que, que escogieran, este, también garantiza los derechos de la ciudadanía, y, eliminan el artículo 10, ya eso se lo, creo que se los había comentado, pero bueno, y, se, la cual se encargaba de garantizar, este, este artículo lo quitan, que es el que se encargaba de, de garantizar, la protección de las concesiones de tierras otorgadas a los mexicanos, por los gobiernos de España y de México, se estableció un pago de Estados Unidos a México, el cual no pagan, y ya en el, entre el 48 y el 53, México carecía de estabilidad política, y en ese tiempo se tuvieron cinco presidentes, y la gente comenzó a creer más en Santana, que era el único que podía, creían que, él era el único que podía, llevar una, llevar al país a una estabilidad económica, por lo que, lo eligen realmente presidente, y lo, y, y continúa otro, otro periodo, ¿no? Entonces, este, regresa Santana en el 53, en el 53, en el barco Abón, que había, que lo trasladó a Veracruz, ¿no? Porque él estaba en exilio en Sudamérica. Bueno. Después, Lucas Salaman, que es el secretario de Relaciones, este, exteriores, puesto que equivalía al, este, como a, este, a ser el ministro en el gobierno, y entonces, este, también ellos, se junta con un equipo, que es un, que se llama Teodosio Lares, Manuel Díez de Bonilla, este, Antonio Aro de Tamariz, ellos se juntan, y empiezan a, a crear una nueva, un nuevo control, una nueva estructura del país. Entonces, una estructura y parte de la administración, administración de cómo se debería de llevar el país. Más o menos, es en resumen lo que les acabo de comentar. Entonces, ¿qué hace Alamán? Dice, y antes de morir, este, él, de alguna manera, Alamán, con todas las ideas que, que él da, y que tenía parte de la administración, y de cómo había separado el gobierno para que funcionara de una manera más coherente, este, muere, muere, y, y eso crea un caos, porque, Alamán era el que tenía así, más o menos, como controlado a, a Santana. Entonces, este, pues, esa parte, el, el, bueno, no, más bien, muere Alamán, y, un caos que se vuelve Santana. Entonces, este, así. Entonces, a lo largo de la vida independiente de México, los intentos de transformar las políticas, las estructuras políticas y sociales, sobre las que se apoyaba el Estado, provocaron una, este, provocaron, invariablemente, una violencia, reacción que, por medio de, de motines, revoluciones, y todo lo que hubiera en el país, este, obligaba a dar marcha, atrás, o era otra vez, dar un paso atrás, porque seguían las luchas, no las podían frenar, porque la gente seguía, este, pues, pues, con la escasez, ¿no? Entonces, este, detrás de todos estos, de todos estos movimientos, se encontraban los conservadores, ¿no? Quienes eran enemigos de toda reforma, que alteraran a los grandes comerciantes, y agiotistas, que obtenían grandes ganancias, con el contrabando, y la especulación, de los contratos gubernamentales, en teoría, las facultades extraordinarias, de Santana, deberían de terminar, el 6 de febrero, del 5, de 1854, pero un pronunciamiento ocurrido en Guadalajara, en el 53, exigió que sus facultades fueran prorrogadas, o sea, que era indefinido, que él podía seguir gobernando, y que podía hacer casi, casi lo que, lo que él quisiera, ¿no? porque al final del día, pues, él se saltaba hasta el congreso, y no, este, no le gustaba darle cuentas a nadie, ¿no? Entonces, este, pues, era un momento que también no era muy, muy claro, ¿no? Bueno, total que, este, total que para seguir con, con este, con venta de territorios, y todo esto, este, su Alteza Serenísima, el General Presidente, firmó con los Estados Unidos, un tratado por el cual, cedía el territorio de la Mesilla, a cambio de 10 millones de pesos, que en total se perdieron, aquí me dicen, 339 mil 370 hectáreas, perteneciente a los estados de Sonora, como lo vemos en el mapita, que es la parte de Sonora, y de, y de, Coahuila también pierde, no, Sonora y Chihuahua, perdón, este, entonces, pues, seguimos con la pérdida, de, de territorios, porque, pues, se supondría que con esa venta, pues, iba a capitalizar el gobierno, pero, pues, a la larga, lo que seguía sucediendo, es que se seguía perdiendo territorio, y se perdió muchísimo territorio, bueno, entonces, este, pues, ya en esta parte, este, sí, perfecta, él, bueno, ya, sale por fin de la, ya le dicen, ya, por favor, este, que ya terminara su, su periodo, porque ya ven que no tenía el fin, pero dijeron, bueno, ya, entonces, ya se va, se va, él, el 18 de agosto, del, hoy, 1855, ajá, este, y entonces es despedido, este, con todos los honores, ¿no?, y se embarca, hacia, se embarcó en Veracruz, pero, creo que se va hacia las Filipinas, si no mal recuerdo, o hacia Jamaica, creo que se va hacia Jamaica, y este, entonces, pero a pesar de todo, de todo lo que hizo, y de todos estos, este, movimientos, de, 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 de guerra, de guerrillas, de todo esto que se da en el país, y sobre todo, esta parte del Bajío, y del norte del país, lo que sí se le, se le puede reconocer, es que durante esos, estos periodos, donde el abuso del poder, y la extravagancia, que fueron parte de, de, de su gobierno, también, se, hubo proyectos, que, 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 este, que se hicieron, y que fueron, importantes, ¿no? Fue un avance, desde un punto de vista jurídico, y administrativo, porque son las bases, que, que deja, este, Alamán, Lucas Alamán, y entre los que destacan, son las, este, lo de la, el arreglo de lo contencioso, que es en la parte administrativa, ¿no? Y algunas leyes, que dejan, creo que esa es la parte, interesante, de, de todo el trayecto, que tiene Santana, durante, sus, sus, mandatos, y con esto, ay, se, él muere, en el, mil ochocientos setenta y seis, nada más para, que, ya muere un poquito grande, pero, este, gracias, ¿alguna pregunta? Gracias, Ivonne, pues mira, aquí tenemos, en el chat, bueno, Cristina nos, nos comenta, este, porque dice, ¿qué no la independencia de Texas se dio hasta mil ochocientos cuarenta y cinco? ¿Cómo, perdón? Sí, que si la independencia de Texas se dio hasta mil ochocientos cuarenta y cinco, o cuál fue el año correcto. según yo la independencia, es hasta, sí, en el cuarenta y cinco, ya cuando se firman los tratados y todo, sí, si no mal, gracias, y, bueno, también Cristina nos dice, ¿México exportó algodón a Europa? ¿Esto fue cuando hubo escasez justo allá en el continente? Sí, se exporta, fíjate que sí, aunque es, este, aunque está en guerra y está todo el, el caos, hay una parte en, en este, que lo leí hace, hace algún tiempo, que, que, cuando fue la escasez que tuvo Estados Unidos de algodón, tomaban el, el algodón que se producía en México, y que gracias a eso, ellos pudieron solventar parte de, de esa escasez, y que después, al estar en guerra Estados Unidos, y también los movimientos independentistas, en México, este, buscan algodón en, en, en Europa, pero tampoco, por, también por todos los movimientos que ocurren en ese momento, se hace una, un desabasto muy grande de, de algodón, entonces, eso implicaba, este, para muchas cosas que se utilizaba el algodón, hasta para las, del armamento, y cosas así, es que no, es que hace mucho tiempo que leí esa, esa parte de la escasez del, del algodón, pero, sí, efectivamente era, era así, ¿tú crees? gracias, pues, alguien que quiera, poner alguna otra pregunta, o abrir su micrófono, y compartir algo, pues, bueno, parece que, parece que por hoy ya no tenemos más, que ya están cansados, que ya están cansados, sí, ah, bueno, yo nada más, eh, agregaría, a, a esta parte, con esto que mencionas de, de, de Santana, una recomendación, y un comentario, hay muchos libros, obviamente, sobre, sobre Santana, sobre este, este periodo, ¿no? Pero, eh, hay uno que a mí en lo particular, me parece como, que retrata muy bien, eh, qué estaba pasando, no solo con Santana, sino en general el contexto de, este, de Martín Moreno, que aunque él, otras cosas a él no me agradan mucho, sobre todo su análisis político, pero, pero bueno, escribe, escribe algunas cosas interesantes, el de México mutilado, eh, es, es una obra, monumental, y, y para mí, retrata muy bien, en toda su dimensión, a Santana, desde, desde esta, o sea, esta parte, eh, cínica, pero también, estratega, y también galán, y, y bueno, y un montón, todas estas facetas que, que tiene, y nos va, obviamente, nos habla también, sobre todo del lado, del lado de Estados Unidos, que estaba pasando, es, es interesante, nos habla de, pues, por allá que estaba haciendo James Paul, que este, y Houston, y todos, entonces, eso, es un libro interesante, he leído algunos sobre la, sobre este periodo en particular, pero este, este en especial, a mí me llamó la atención, si alguien lo puede, eh, lo puede leer, sería, sería interesante, este, no lean otras cosas de él, no las recomiendo, pero sí este libro, es, tiene unas novelas buenas, sí, 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 pero bueno, exacto, sí, históricas tiene, tiene bueno, ya lo, lo que tiene que ver con cuestiones contemporáneas, ya es otra cosa, este, y, bueno, pero fíjate que la novela histórica de él, es interesante, porque si, como dices tú, mezcla bien, toda, o sea, no lo deja nada más en México, sino ver, qué está pasando en Europa, qué está pasando en Estados Unidos, ¿no? y cómo esa parte tanto de Europa como de Estados Unidos nos afecta, ¿no? Y de, y de por qué luego se dan esta, por ejemplo, con lo de la batalla del 5 de mayo, ¿no? ¿Por qué vienen los franceses? ¿O por qué los, por qué Inglaterra y España están tan metido? ¿Y por qué quieren regresar? Entonces, todo esto, este, así como globaliza, este, aterrizarlo ya en esta parte de México, sí es bien interesante, ¿eh? Sí, y bueno, lo interesante es que justo, bueno, libros, libros como este, que además, como tú bien lo mencionas, están bien documentados, te lleva a estos extremos de, de, de lograr lo que la historia, pues, debería, ¿no? Hacer sentir en el, en la persona no, no, no docta, digamos, en el oficio del historiador, pero eso, este, te lleva a, a generar sentimientos, ¿no? a partir de, de este, de lo que vas leyendo, ¿no? Enojo, orgullo, un sinfín de cosas de todos, pues, de los, estos pasajes de la historia, ¿no? Este, pero bueno, ese, ese es una, y por el otro lado, sí, dime. Y como tú bien lo dices, ¿no? Esa, ese entramado, y de cómo lo manejan, por, como dices, en varios libros, que te dicen, cómo es este, pues, como lo dice al principio, carismático, pero también es mentiroso, pero también es esto, y, y cómo, cómo se va construyendo ese, no nada más desde la mirada romántica, ¿no? Sino desde una mirada más, más amplia, de ver todos esos pequeños, este, como particularidades de su personalidad. Sí, efectivamente, el libro logra esta parte de justamente amarlo en algunas partes y, y odiarlo en otras, ¿no? Que, que yo creo que era efectivamente el, el sentimiento que se tenía de él en su época. Este, y bueno, y justo, justo sobre, sobre él hablando, hablando de él, ya como último comentario, este colofón a, a esto, es que todavía, en este afán de querer figurar en la historia nacional, todavía cuando Maximiliano llega, llega a México, él se ofrece incluso, este, ante Maximiliano para poder gestionar y, y administrar al, al, al país. Entonces, este, este afán de figurar y de venderle la patria a quien se pueda, todavía hasta los últimos de sus días estuvo presente en su vida, ¿no? genio y figura, totalmente. Sí, es que, bueno, eso de estar vendiendo territorio a dieste siniestra, era una cosa, como dices, ¿no? Parte de su personalidad y todavía buscarlo con la gente que llegara de otros lados, que, que bárbaro. Pues bueno, este, Ivonne, pues te agradecemos el, el día de hoy, eh, por ahí también, eh, Victorín, bueno, Cristina, te da las gracias, Victorino, pues también dice gracias, súper interesante, y, pues ya nada más, les reitero que, a partir de hoy, la, el resto de las clases son todas corridas, entonces nos vemos, eh, pues mañana, pasado mañana, y así sucesivamente hasta terminar.